Oh, 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 oh Yo no lo quiero Hace dos meses que fue con una estrella y de mí me dio un deseo Yo le dije que te quería dar un abrazo Poserte, besarte Mientras suena el caño Nanananananana Oh Quiero verte encima de mí No puedo arrepentirme en las précisiones Porque si no te pienso Lokal Oh, 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 oh No lo quiero jamás, pero eso tú no lo sientes Estoy como esa otra vez Venirá, tú también He sufrido mucho en este trayecto La vida sin ti Yo no lo quiero Hace dos meses se fue con una estrella y le pedí un deseo Yo le dije que te quería dar un abrazo Besarte No lo voy a sentir Yo no lo quiero Yo le dije que te quería dar un abrazo I hope I never wake up Besarte Mientras suena el cañonazo La vida sin ti Yo le dije que te quería dar un abrazo Yo le dije que te quería dar un abrazo Yo le dije que te quería dar un abrazo